Pues ahorita estamos apenas empezando a ver un poquito más de movimiento de gente, igual empieza a caer un poquito más de trabajo, ¿verdad? Al haber más movimiento, pues la gente empieza a hacer sus zapatos y esperemos que se mantenga así para llegar al semáforo verde y ya la gente pueda libremente salir sin miedo. Y ahorita ya empieza a caer un poquito más, unas 4 o 5. Ya empieza a despuntar, a despegar un poquito, pues. Esperemos que siga así para que ya podamos alcanzar unas 8 o 9 bolieditas al día. Fue muy difícil, pero pues aquí estamos, ¿qué hacemos?